Lucha, 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 l ¡Aplausos! 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 Y en nombre de las organizaciones que han planificado este acto, y pase el uso de la palabra el profesor Tiri Salguero. Tal vez entre los nuestros, el de más hondo, el de más alto nacimiento, a esta generación de guerreros amorosos y tiernos, en un momento decisivo de los destinos comunes, decimos, sin falso rubor ahora, que sabemos ya que nuestros pueblos no son el pago de inmundicias que estremecido y horror presintiera el apóstol, que ahora sí, que de cierto, seguiremos sirviendo la causa de Cuba, que es también la de América Latina, que con la ansiedad unánime... que con la ansiedad unánime la asistiremos y defenderemos con la misma alegría revolucionaria que expirara su gesta gloriosa, con la misma voluntad de alegre martirio que sellara sus pasos, con la misma fe de histórica redención que más difiestan sus actos profundos. Señores, los integrantes del Comité de Intelectuales y Artistas de Apoyo a Cuba, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Central Única de Trabajadores y el Movimiento Nacional Coordinador de Apoyo a Cuba, representación que me es grato asumir, que promueven aquí la causa de Cuba y que desde el inicio del proceso revolucionario, aún desde su etapa insurreccional, sintieran la responsabilidad que incumbía a nuestros hombres, seguro de que se trata en el caso de la asunción fundamental de su destino histórico, al fundar la casa de la cultura Artigas Martí, y así cuentan hoy, por dichosa coincidencia, con la noble y austera delegación cubana que nosotros, que digo, que el pueblo uruguayo todo recibe con tanta gratitud, con tanto cariño, con la misma desierto con que lo reciben las clamorosas asambleas continentales de la América Una y dentro del sentimiento de la nueva y poderosa y amorosa unidad que van componiendo sus pueblos, la magna patria común del ideal acariciado y perseguido. Viene presidida por el Comandante Ernesto Guevara, denodado luchador... Viene presidida por el Comandante Ernesto Guevara, denodado luchador de la causa de nuestros pueblos. Amigos, pero un hijo de la nación argentina y con más hondo nacimiento aún por un hijo de la redentora patria de Martí, un hijo, un padre profundo de las dolorosas patrias americanas, fundador de la patria común, gestor de la unidad mundial que ha de reunir al fin a la familia humana conciliada y redimida. Alguien con palabra menos desventurada que la mía debería trazar los rasgos de su personalidad señera. Yo ahora solo quiero señalar a la admiración y a la piedad que nos acoge, la realiza sugestiva, delicada e intrépida que su presencia impone, la manera de este hombre soñador y activo y aquella capacidad de amor que se transfiere en actos, en decisiones históricas que fundan el bien concreto y esta disposición constante, heroica e inicial, ligada a una creciente voluntad de martirio que redime y no embanece y aún que deja al heroico en su proporción, en su tamaño humano y algo todavía más hondo y que es nuestro, una decisión radical que no cuenta sino con la llama central que la ilumina y encandece y tantos valores que omito más las preciosas dotes de su mente esclarecedora en todas las manifestaciones de su vida, en cada una de cuyas moradas nos sabe dejar, no sin el toque de la gracia, la dadivosa entrega de sus riquísimos dones. Señores, nosotros creemos, así lo hemos sostenido siempre, que la causa que agita la revolución cubana agita también a las patrias americanas, como creemos que ahora más que antes las fuerzas hostiles del capitalismo intentarán romper la unidad de destino y de sentido que hemos venido tramando silenciosamente y que vienen entrañados ahora con más fuerza en el proceso revolucionario común. América entonces debe ser defendida a través de la revelación histórica y tangible que de las calidades del hombre americano ha hecho la Cuba bien amada, su defensa ha de saberse que esta actitud no espera actitud política, pero así lo es y se entiende lo político como una ciencia escrutadora de los hondos decimios que persiguen las naciones, genio moderador, ciencia previsora capaz de captar el sentido de la historia, anticipar lo venidero, suscitar nuevas creaciones y preparar las variaciones evolutivas o revolucionarias que lleven a las más hondas transformaciones de los ámbitos históricos en todos los campos de la cultura humana. Y porque lo creemos así, nos disponemos a defender la revolución cubana, que es una revolución nuestra de nuestros pueblos, que es nuestra revolución. Llevados por los mismos altos esclarecimientos del análisis, por los mismos históricos requerimientos del bien, por el mismo proyecto de idealidad que lo encandece e ilumina, asumiendo, pues, nuestra historia, la historia total americana, los componentes de estos comités, al fundar la Casa Artigas Martí, se aprestan a hacerlo bajo la advocación de los genios tutelares de nuestra América, bajo la advocación de Artigas y de Martí, que dicen a lo primero de un endase fraterno y un pacto de mandá entre nuestros pueblos, pero que en un plano más hondo declaran nuestros orígenes comunes, nuestros iguales y tan altos ideales de libertad y de aventura revolucionaria, sabedores de que toda revolución quiere ser revolución de todas y de cada una de las formas de la vida, por lo mismo que la revolución no es sino el conocimiento de las causas que llevan a la libertad. Soñadores y activos, pues, ayer y siempre, en la defensa de esta revolución tan delicada y bella que es la revolución cubana, y soñadores y activos en la defensa de la América soñada y creada por los padres y mantenida y acumulada en el amor y en la responsabilidad de sus hijos mejores. Entonces, desde esta casa de la cultura Artigas Martí, otros guerreros amorosos y tiernos con responsabilidad y ánimo viril, desesperada lucidez y método científico, se aprestan también a estudiar sus culturas, a escudriñar sus leyes, a definir sus cuidados, como ello de llevar a ahondarle aquella nota de sus originalidades específicas y a impulsar el vuelo de las voluntades para cumplir así las transformaciones necesarias de nuestros pueblos en el grado de nuestras posibilidades y sabedores de nuestros límites. Haremos, según el dicho de uno de nuestros héroes continentales, Fidel Castro, haremos, digo, lo que hay que hacer. Haremos, haremos, según la encreinanza del apóstol José Martí, lo que el taber y la humanidad nos aconsejen hacer. Haremos, en fin, según el dictamen esclarecedor del fundador de patrias y protector de los pueblos libres, José Artigo, elucida toda su acción en el bien común, en actos que a los pueblos incumbe al manifestar la voluntad y la razón de amor que proponen sus heroicos desindios. Comandante Ernesto Guevara, la Casa de la Cultura Artigas Martín os asegura que en esta gestión de honor mantendrá a la altura de este punto de vista la visión memorable de la unidad mundial, el requerimiento de la paz creadora, de la coexistencia pacífica, de los iguales derechos de las naciones y que, recogiendo oases del númen emancipador, continuarán la labor de los padres, declararán las originalidades propias de nuestros pueblos, propugnarán por elevar al hombre al plano de sus realizaciones, adelantarán el estudio de las condiciones sociales, económicas, culturales, dominantes en nuestras revoluciones y, conforme a requerimientos de una política científica y prudente, proyectarán los cuidados que alienten los procesos, que iluminen los conjuntos y, atentos al estilo y a los métodos de las revoluciones neamericanas, a la plural manifestación del proceso revolucionario, los estudiarán en sus fundamentos históricos, en sus significaciones ideales y en todo cuanto propenda a la justa ordenación de la República Moral, que será muy pronto la República Moral Americana. Señores, la Casa de la Cultura Artigas Martí deberá empezar su labor en una instancia distinta y nueva y preñada de dificultades. Para ello solicita la indulgencia del pueblo uruguayo y también en ese grado su colaboración. Señores, nos hallamos en el inicio de nuevos tiempos, considerando a lo humano en el proceso de la finitud histórica, pero muy conscientes y de que ha de regir en adelante en los campos históricos una ley de inestabilidad de los cambios, dichosamente impuestos ahora por el mismo ímpetu revolucionario que conmueve todos los fundamentos que trae la razón experimental, tanto como la razón feérica, la fantasía creadora, tanto como la emoción inventiva. Sin duda se desenvuelve aún la historia humana dentro de la inmensa pausa de la guerra y la paz, pero más que antes advertimos el valor real de la razón y del amor y del pensamiento científico y sabemos ya cómo el proceso creador se conforma al pensamiento premonitorio del titán del Cáucaso que intuyera para siempre los alcances de la revolución y de la libertad y sabemos aún que no están cerradas aún la forma del evolutivo. Pasa el genio de individual a colectivo y de este humano, pasa del plano terrestre al plano cósmico en una experiencia que hace presentir inesperadas formas del inhistórico, síntesis de la ciencia y de la conciencia, cambios nacidos de otros requerimientos creadores, transformaciones más extensas y más reales de la libertad y de la libre humanidad. América sabe ahora la profunda unidad de la revolución y de la libertad. Cuba suscita y promueve ahora la creación de la República Moral Americana. Nosotros severamente ajustaremos nuestra conducta a esos fines y haremos también la definición histórica de nuestra libertad. ¡Gracias! 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 todos. Cuando recibíamos las atenciones del gobierno uruguayo en las playas de Punta del Este, agradecíamos todas esas manifestaciones, todos los cuidados y todas las diferencias que para con nosotros se ha tenido durante estos días. Pero sentíamos que nos faltaba algo y ese algo era precisamente el contacto con el pueblo. ¡Casi! ¡Casi diría! ¡Tura! 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 Pensando en alta voz, compañeros, diría que nosotros estamos mal creados por el contacto con el pueblo y que no podemos dejar de tenerlo. Nos sentimos mal cuando estamos en lugares donde no podemos dialogar y no podemos dar nuestra experiencia pequeña y recibir la enorme experiencia y la enorme dosis de sabiduría que el pueblo nos confiere todos los días. Y algo quizá más importante, cada vez que un gobernante revolucionario se reúne con el pueblo, se anudan más hondo, más profundamente los lazos que los ligan a ese pueblo y a un compromiso tácito que se ha adquirido, que no está escrito en ningún libro, que no está firmado por ninguna delegación, pero que, sin embargo, todas las conciencias lo conocen y en todo el pueblo está claro y está firme. A veces, en nuestro país, se reúnen multitudes de un millón de personas. Hay momentos en que, como en este recinto, no se oye apenas un ruido y todos están pendientes de las palabras de Fidel, por ejemplo. Pero hay momentos en que el pueblo pide también su participación en la discusión colectiva. El pueblo pide, grita, a veces baila, salta, aclama, demuestra al fin de mil maneras sus emociones. Y la demuestra de tal forma que nosotros, los hombres de gobierno, sabemos qué es lo mejor, qué es lo que más le interesa al pueblo, qué es lo que más le gusta, cuál es el camino más justo y por dónde hay que seguir. Por eso recurremos, quizá demasiado seguido, al pueblo. A veces en asambleas, a veces en diálogos directos, en las fábricas, con los obreros, con estudiantes como ustedes, pero siempre tratando de que nuestra voz y la voz de la gente puedan intercambiarse y que las ideas intercambien así. Que no haya limitación de categorías, limitación de estrados, ni ningún tipo de limitación para que las ideas vayan y vengan entre todo el pueblo y nosotros. Creo que por eso hemos podido hacer algunas cosas en nuestro país. No todo lo que quisiéramos hacer, mucho menos de lo que quisiéramos hacer, menos de lo que se hubiera podido hacer también. Pero hemos podido avanzar gracias a ese contacto continuo. Por eso, en esa misma forma, siguiendo ese ejemplo que ya hemos aprendido, y aprovechando el hecho de que ustedes reunidos aquí demuestran el mismo entusiasmo, la misma pasión que las multitudes que se reúnen en La Habana, me voy a permitir desarrollar el tema que hoy vamos a tratar en esta forma de diálogo entre alguien que ha aprendido un poquito en la práctica y el pueblo que lo sabe todo, que lo ordena todo y que lo da todo. Los técnicos dirán que esto era una conferencia sobre desarrollo económico y encontrarán que no hay mucha similitud en lo que hemos dicho hasta ahora y el tema del desarrollo económico. Sin embargo, están íntimamente ligados, porque el real desarrollo económico, el desarrollo económico impetuoso de los pueblos se logra cuando estos pueden expresarse a través de las instituciones políticas directamente, a través de la conducción de sus fábricas y de todos sus medios de producción. Por eso, cuando se hablaba en la última conferencia de las tasas de crecimiento que iba a tener América, nosotros encontramos que eran muy pequeñas para nuestro país. Naturalmente que no vamos a enjuiciar la conferencia que no es de nuestra competencia en este momento. Simplemente hacíamos referencia a esa tasa de crecimiento de 2,5% anual que ha sido considerada por lo menos aceptable por los pueblos hermanos del continente. Nosotros presentamos una tasa de crecimiento anual del 10% como aspiración, es decir, cuatro veces más. Y lo hicimos porque la Revolución Cubana tiene responsabilidades muy grandes y no puede presentarse con datos que después la realidad no sanciona. Porque nosotros pensamos tener un desarrollo aún más impetuoso que un 10% anual. El 10% es el mínimo. Es simplemente la seguridad que tomamos para hacer una afirmación categórica en una conferencia internacional. ¿Y cómo se logra ese desarrollo? Bien, hay tres grandes líneas a través de las cuales se logra el desarrollo económico acelerado. En Cuba, y me atrevo a afirmar que la mayoría de los países de América que son fundamentalmente agrícolas o agrícolas ganaderos, se inicia el desarrollo económico con la reforma agraria, la adecuada distribución de las tierras. La entrega de... bueno, ya no puedo decir el desarrollo económico en general, sino voy a referirme al desarrollo económico de Cuba, tratando de apuntar lo que hay de especial, de específico de nuestro pueblo y lo que es general a todos los procesos de desarrollo. Nosotros hicimos la reforma agraria, entregamos la tierra en pequeñas parcelas a aquellos arrendatarios que durante muchos años habían trabajado en ella y en realidad la habían pagado varias veces con su trabajo. Pero los grandes latifundios de nuestra tierra no fueron fraccionados. Fueron entregados en cooperativas o granjas estatales para que los obreros agrícolas trabajaran sobre ellos y pudieran crear riquezas en una forma más ordenada. Con la reforma agraria se abrió el capítulo de la diversificación de nuestra agricultura, que era una agricultura de monocultivo y daba por resultado un país de monoproducto. Nuestro país tenía la caña de azúcar como única fuente de divisas y como al 25% de todo su ingreso nacional. De tal forma que hoy en los campos donde anteriormente no había nada más que caña y en todo caso algunos potreros para crear ganado, empieza la agricultura a diversificar. Se ha creado un nuevo mercado porque todos esos campesinos que antes vivían una existencia subhumana ingresan ahora al mercado. Nosotros tenemos y a veces los periódicos traen las noticias, tenemos dificultades en el abastecimiento de algunos productos de primera necesidad. ¿Por qué? Pues sencillamente por una razón. Porque hay control de precios por parte del Estado de esos productos y porque a pesar de haber aumentado su cantidad, el aumento del consumo es tan bárbaro que es imposible alcanzarlo. En tal forma, en otros países se regula muy fácilmente esta diferencia entre la oferta y la demanda. Se deja que juegue libre la ley de la oferta y la demanda, suben los precios del artículo que escasea, el que tiene menos no compra y automáticamente se ha resuelto el problema sin que llegue al conocimiento de nadie prácticamente. Nosotros entendemos que cuando hemos iniciado el camino de la justicia social no podemos hacer que el comer o no comer carne dependa del tener o no tener dinero. El derecho a comer es un derecho a comer. El derecho a comer es un derecho a comer. Las grasas de todo tipo que actualmente faltan por el bloqueo norteamericano, las carnes... ¡Escutaremos el VOC! ¡Va! 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 Tenemos algunos problemas también con la carne y a veces se presentan algunos problemas con artículos de primera necesidad que no podemos producir en las cantidades que nuestro pueblo necesita y que exige en forma creciente. Por ejemplo, a veces tenemos dificultades en los zapatos. Debemos reducir algunos compromisos de exportación para poder mantener la cantidad de zapatos necesarias para nuestra población. Nosotros tenemos un ejército popular muy grande que a veces... A veces el ejército tiene que ponerse en tierra como ha sucedido en el mes de abril total y prácticamente cada hombre capaz de buscar un arma hay que dársela y naturalmente hay que darle los zapatos, botas especiales, hay que darle una serie de atenciones. Por todo ello, hemos tenido dificultades. Naturalmente que las hemos tenido. Sería realmente una utopía pensar que a 90 millas del territorio norteamericano se puede hacer una regulación social que cambie totalmente la estructura del país, que cambie todas las relaciones de producción y que ocurre una nueva etapa, incluso me animo a asegurar, en América toda y que todo eso se haga sin sacrificio. En realidad, hemos tenido para la magnitud de la tarea emprendida pocos sacrificios. Claro que las circunstancias históricas son muy diferentes a los ejemplos anteriores que se pudieran citar. Nosotros hemos podido entender el desarrollo económico en unas condiciones especiales en la historia de la humanidad y cuando la correlación de fuerzas va cada día más a favor de las fuerzas amantes de la paz, de las fuerzas que quieren el progreso de la paz. Por eso no debimos nosotros pagar el mismo precio tan exagerado que han pagado otros pueblos del mundo, tan alto, porque nunca es exagerado el precio de la libertad. Pero... Bien, continuando con el proceso de desarrollo, inmediatamente lo que se ha logrado en un país como cualquiera de los mayores, es una forma grande, es una forma grande interna considerablemente, hay que hacer toda una serie de leyes tributarias, de leyes de protección fiscal que aseguren que la industria nacional vaya a desarrollarse y empezar la tarea de la industrialización del país. Es, naturalmente, la industrialización la que da la verdadera pauta del desarrollo. De acuerdo a cómo vaya el proceso industrial, así irá el desarrollo del país. Y otra vez, nosotros podemos decir que anunciamos tasas de desarrollo muy altas con toda responsabilidad, y las podemos anunciar porque las condiciones en el mundo actual son muy diferentes. Otros pueblos han tenido que construir todo mediante su propio esfuerzo. han tenido que restringir hasta las comunidades más elementales para lograr una industria pesada que es la base indispensable del desarrollo de los pueblos. Nosotros iniciamos el camino de nuestra industrialización pesada con créditos exteriores a largo plazo. Muchos créditos son dados de tal forma que no comprometen la dignidad nacional ni comprometen el futuro mediante obligaciones onerosas para pagar los préstamos. Hasta ahora, podemos decir, para hablar en términos reales, absolutos, para no pecar de la más mínima dosis de optimismo, que tenemos 357 millones de dólares asignados en préstamos industriales. Es decir, que cada uno de los dólares prestados, que es parte de una maquinaria, va a producir riqueza inmediatamente. No se presta ni en nuestro país admite préstamos para otra cosa que no sea producir riqueza. Y esa es la tarea fundamental... Ese es la tarea fundamental que hay que proponerse en los programas de desarrollo. Bueno, un programa de desarrollo que empiece por ver el número de escuelas, de casas o de caminos que se va a hacer es irreal. El desarrollo social es algo realmente imprescindible y es por lo que todos luchamos. Es prácticamente ridículo pensar que solamente se va a luchar por el desarrollo económico simple y que va a ser el desarrollo económico en sí un fin. Eso no es así. El desarrollo económico es nada más que el medio para lograr el fin que es la dignificación del hombre. ¿Sí? Bueno, para lograr ese fin hay que producir. Porque si se empiezan a hacer las casas antes de construir la fábrica de cemento va a haber un momento en que no va a haber riqueza para que esas casas puedan siquiera ser habitadas. No va a haber trabajo para el hombre que la habite. No va a haber ninguna garantía de que la familia de ese hombre al que se le ha dado una casa pueda comer todos los días gracias al trabajo de sus miembros. Por eso hay que empezar por el principio que es el aumento de los medios de producción. No quiere decir esto que ahora o que en Cuba para dar un ejemplo específico vayamos a dedicarnos única y exclusivamente a construir fábricas, a hacer con más rapidez cada día las 205 fábricas que están planeadas hasta este momento, a ponerlas a producir solamente y que nos vamos a olvidar de los deberes que tenemos con nuestro pueblo. Eso también sería absurdo. Lo único que en el orden de prelación tenemos que considerar que primero está el desarrollo y que toda conquista de tipo social que no se base en un aumento de la producción tarde o temprano va a fracasar y se va a hundir. De tal forma que nosotros, por ejemplo, hemos hablado con los obreros, hemos dialogado muy seriamente durante muchos meses hasta lograr que se produjera la congelación de salarios. La congelación de salarios en nuestro país es una medida que los obreros han tomado de por sí para lograr aumentar los excedentes necesarios para que haya nuevas fábricas y hombres que están hoy desempleados puedan mañana trabajar y ingresar a la sociedad con plenos derechos. ¿Y pueden los obreros en nuestro país hacer esto y entregar excedentes de sus justos derechos por salarios que dejan de cobrar por la sencilla razón de que las fábricas les pertenecen? Las fábricas son del pueblo... De tal forma que cuando se hace este sacrificio, que es realmente un sacrificio, se lo hace pensando en el futuro y además pensando que no va a haber ninguna persona individual que vaya a beneficiarse con los frutos del sacrificio colectivo de nuestros obreros. Es un sacrificio de todos. Es un sacrificio de todos para el bien de todos. Bien, otra condición indispensable para el desarrollo es el lograr mercados estables y cada vez mayores y además diversificar el comercio exterior. Es una tarea a la cual nosotros nos dimos desde los primeros momentos del gobierno revolucionario tratando de hacer contacto con todos los países del mundo que pudieran comprar nuestro producto único prácticamente como es el de Cuba. Así Cuba ha desarrollado relaciones muy amplias con todos los países socialistas. Desgraciadamente el estado de guerra en que se vive en el Caribe ha hecho que estos mercados no hayan sido logrados mediante una expansión real del comercio sino sustituyendo a toda una serie de mercados que se perdieron y el más importante para nosotros el mercado norteamericano que ya ha sido definitivamente cerrado a fines del año pasado. No, le voy a decir felicitaciones no porque a nuestro pueblo le cuesta eso naturalmente que lo aceptamos es lógico que si hay que pagar ese precio se paga tranquilamente. Pero no le hace bien a nuestro pueblo ni le hace bien tampoco aunque parezca mentira dada el tamaño de nuestro mercado no le hace bien a los Estados Unidos. Hay por ejemplo en los mataderos de Chicago que son enormes la manteca de cerdo es un subproducto. En Cuba se consume prácticamente manteca de cerdo solamente como aceite, como grasas y todo eso venía directo de Chicago en vagones tanques. Al embargar Estados Unidos esas ventas nos produce a nosotros un daño pero también naturalmente ustedes no tienen por qué tener esa curiosidad pero si ven los precios de la manteca en el mercado de Chicago van a ver cómo se han ido abajo porque ahora ellos que siguen la ley de la oferta y la demanda tienen mucha más oferta y no tienen dónde colocar su manteca. De tal forma... Miren compañeros ustedes dicen que se la coman ellos pero es que pasa una cosa la experiencia demuestra que ellos no se la comen sino que a veces dicen que que ayudan a otro país entrenan sus excedentes y hay un tercero damnificado de modo que de todas maneras de todas maneras algo es bueno el estado de guerra. nosotros con toda nuestra dignidad hemos anunciado repetidas veces la disposición del gobierno cubano para tratar seriamente los problemas del intercambio con los Estados Unidos y con algunos otros países con los que hemos tenido problemas. Desgraciadamente no se ha podido hacer no se ha podido hacer todavía por lo menos. Bien de todas maneras frente a la agresión imperialista frente al bloqueo que nos impedía traer materias primas que nos impedía traer una gran cantidad de piezas de repuesto nuestro pueblo tuvo que ingeniarse y desarrollar su inventiva. para nosotros ha sido una de las más grandes experiencias el bloqueo porque ustedes los uruguayos no se pueden imaginar la situación de dependencia que existía en Cuba. Prácticamente Cuba era simplemente una parte del territorio de los Estados Unidos. Allí los ingenieros en una fábrica por ejemplo no sabían cómo era un repuesto. Conocían el repuesto por una sigla ellos pedían el XZ21 por ejemplo y les venía entonces de Nueva York el XZ21 cuando nosotros cambiamos los mercados imagínense esto en cientos y cientos de fábricas no podíamos ir a pedir a mercados nuevos que no tenían todas esas claves el XZ21 que no significaba nada. Había que examinar la pieza dibujarla hacerla a veces crearla en la forma en que mejor pudiéramos sustituirla por otro sistema en otras veces y en algunos otros casos se podía hacer compatible con algunos de los productos de nuestros nuevos mercados. Esto nos costó que las fábricas se paralizaran muchas anduvieran a un ritmo menor a veces la materia prima específica para cada fábrica no existía había que detenerla o caminar a un ritmo menor. Este año ha sido un proceso de aprendizaje continuo donde hemos tenido que desarrollar las inventivas populares al máximo para lograr que no separaran nuestros centros de trabajo y también como estábamos en una situación de guerra y como la paralización de cada centro de trabajo era el producto de esa guerra nosotros subsidiábamos en cada caso a todos los obreros que se vieran obligados a cesar en su trabajo mientras duraran las causas. Afortunadamente en el momento actual solamente tenemos en reparación dos o tres fábricas que están paradas. Todas las más fábricas de Cuba están caminando y podemos decir con orgullo que a pesar de las dificultades este año la producción global de nuestra industria aumentó un 10% sobre la del año pasado comparando seis meses de producción. Es poco debiéramos haber aumentado al menos el 20% pero las circunstancias las presiones exteriores la falta en muchas ocasiones de técnicos suficientes hizo que no pudiéramos alcanzar nuestras metas reales las que nos habíamos fijado que eran un poco más del 20% de aumento global. Bien hemos dicho tres cualidades esenciales la de los mercados los nuevos mercados de la industrialización y la de la el desarrollo agrícola empezando por una reforma de la no debe olvidarse nunca que hay que cuidar mucho un factor para que el desarrollo pueda hacerse ordenado y pueda realmente rendir los frutos que de él se espera y es la estabilidad de los precios si los precios empiezan a correr una carrera con el aumento de los salarios con el aumento de la producción en general ocurre que el desarrollo poco a poco se va deteniendo naturalmente que los precios no tienen un valor en sí los precios son el reflejo de una serie de situaciones pero es muy importante vigilarlo porque cuando los precios tienen tendencia a aumentar está indicando enseguida al gobernante que por algún lugar hay una una lucha entre la oferta y la demanda no hay una armonía total que se está produciendo menos o que ha aumentado mucho la demanda y hay que ir a corregir en alguna forma las causas que provocan el aumento de precios esa es la importancia de fijarnos y nosotros los tenemos ahora todos los precios fijos en nuestro país de tal forma que ya todo lo que se logre de aumento en el nivel de vida de aumento en los salarios es un aumento real del nivel de vida de los obreros de los trabajadores de todo tipo bien con todos estos elementos se puede entrar a hacer la planificación del desarrollo porque el desarrollo tiene que ser armónico para que pueda rendir su fruto no se puede en un momento dado al hacer una reforma agraria completa y al avanzar por la diversificación agrícola al máximo nos encontramos con que se necesitan una serie de procesos industriales que ayuden a la a la agricultura eso se puede prever naturalmente si no se previera saldría solo de la vida pero se puede prever y esa tarea de planificación es muy importante para que todo se pueda realizar armónicamente sin embargo de planificación se ha hablado mucho en general es una de las tantas palabras que están actualmente en boca de todos y cuyo uso es un poco indiscriminado nosotros consideramos que la real planificación la planificación de todos los medios de producción de un país solamente se puede hacer con dos condiciones básicas que los trabajadores hayan conquistado el poder político como fundamental y que sean y la otra es que sean los dueños de los medios de producción en tal forma si se puede hacer una 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 planificación completa y además cuando se llega a esto hay que considerar que se necesita una conducción centralizada y capaz de tomar decisiones porque el trabajo de planificación es muy largo nosotros estamos en este momento en el primer año mejor dicho en los preparativos para iniciar el primer año del cuatrienio del primer plan y es muy dura la tarea este año planificamos la producción en forma anual simplemente y hemos podido ver todos nuestros errores y ir corrigiéndolas por el transcurso de los meses pero la tarea de planificar es muy difícil y por eso se necesita una conducción centralizada que tenga una clara idea de las medidas la tarea de planificar además demanda el concurso inexcusable de toda la población del país nosotros llamamos solamente planificación cuando todos los trabajadores todos los soberanos en la fábrica los campesinos en las cooperativas los trabajadores de todo tipo pueden discutir los planes discutirlos una y otra vez analizarlos desmenuzarlos y aprobarlos en la asamblea de producción en tal forma se podrá luego lograr un verdadero plan de desarrollo pero para que discuta la gente para que los obreros los trabajadores y los directores de las fábricas discutan se necesita que haya una relación muy directa porque en condiciones de países capitalistas es muy difícil los obreros no quieren discutir con el patrón ni les interesa aumentar la producción para que aumenten las ganancias del patrón y el patrón tiene miedo a los obreros nosotros como el prácticamente el 85% de la producción está en manos del pueblo podemos discutir nos reunimos muy seguido para discutir y poder entonces fijar los planes el proceso de planificación es muy largo y muy difícil yo creo que si intentara explicárselo solamente podría crear el caos y no llegaría a hacerme entender porque la planificación no es una cosa teórica no se puede explicar en una pizarra la planificación es algo práctico que nace de las relaciones de producción que es impulsada por la necesidad de un Estado que está en proceso de desarrollo tratando de hacerlo lo más rápidamente posible de tal forma que si no se está en contacto con el problema es muy difícil explicar por lo tanto no voy a caer en el pecado de pretender dar una conferencia sobre planificación es muy interesante algún día ustedes o algunos de ustedes los estudiantes de ciencias económicas tendrán que verlo en la práctica en su trabajo sin embargo no se puede priorizar sobre es algo del trabajo cotidiano lo que si puedo darles una idea es de lo que se está haciendo en Cuba en materia de industria sobre todo nosotros tuvimos un enfoque que más o menos se puede expresar así la base del desarrollo de la industria pesada pero la industria pesada no se puede lograr por el desarrollo interno del país si no es un país muy grande y si no es con grandes sacrificios tenemos que recurrir entonces a los grandes países industrializados para que nos den la asistencia técnica y equipos necesarios de tal forma que hicimos contacto con todos los países del mundo por ejemplo los norteamericanos solamente vendían fábricas a condición de que fuera a empresas privadas si no no lo hacían otros querían una serie de garantías imposibles de ofrecer otros querían que se les pagara en dólares y nosotros no teníamos tantos dólares con los países socialistas firmamos al fin convenios en donde se paga en producto de nuestro país y a largo plazo de tal forma que podemos asegurar que en este cuatrienio vamos a tener instalada la producción ya de 700.000 toneladas de acero lo que nos colocará por lo menos en el primer lugar de América por habitante considerando los niveles actuales de producción si de aquí a 65 hay otros países que producen mucho más acero puede ser que no quedemos en primer lugar pero desde una cifra insignificante que teníamos el año pasado hasta las 700.000 toneladas hay una gran diferencia que será cubierta con créditos de la Unión Soviética el segundo país del mundo en la producción global de níquel produciremos además de cemento en cantidades de dos millones y medio de toneladas anuales también seremos el primer país del mundo del mundo no perdón de América holgadamente después de este cuatrimiento produciremos también más electricidad por habitante que en ningún país de América al final del cuatrimiento desarrollaremos 205 fábricas la mayoría de ellas para suplir el consumo interno y algunas pocas para ir preparándonos a nuestra tarea de ser países exportadores de productos terminados es decir que nuestra tarea en este plan cuatrienal es simplemente convertirnos en un país agrícola con una cierta base industrial y pasar al criterio siguiente de ya ser un país agrícola industrial y después si el trabajo de nuestro pueblo lo permite si las condiciones se dan nos convertiremos en un país industrial pero ya en el año 65 Cuba estará fabricando sus propios barcos de por lo menos 6.000 toneladas quizás de 10.000 toneladas es decir que barcos de gran tonelaje hechos en Cuba por obreros cubanos ya con técnica cubana empezarán a surcar todos los mares del mundo a los fines del primer plan cuatrienal de desarrollo porque los pueblos pueden hacer enormes pero pueden hacer realizaciones enormes cuando están llevados por la dinama revolucionaria cuando están en una situación especial de su historia cuando todas las pequeñas las pequeñas satisfacciones de la vida diaria se pierden se transforman y se nota un cambio cualitativo en el pueblo que entra en revolución Martín llamaba eso entrar en revolución ya no importa las horas de trabajo no importa lo que se vaya a ganar no importan los premios en efectivo lo que importa es la satisfacción moral de poder contribuir al engrandecimiento de la sociedad la satisfacción moral de estar poniendo algo de uno en esa tarea colectiva y ver como gracias a su trabajo gracias a esa pequeña parte del trabajo individual que se junta en millones y millones de trabajos individuales se hace un trabajo colectivo armónico que es el reflejo de una sociedad que avanza ese es ese es el espíritu que hay hoy en nuestro pueblo es el espíritu de un pueblo que se ha descubierto asimismo como todos los pueblos en revolución que se ha dado cuenta de que no hay nada negado a nuestros pueblos que no es cierto que haya pueblos técnicos y pueblos no técnicos que haya pueblos industriosos y pueblos araganes que haya pueblos cultos y pueblos incultos hay nada más que situaciones situaciones que están regidas por condiciones económicas pero que se pueden romper y que en este momento en el mundo avanzan muy rápidamente hacia la ruptura total de los viejos sistemas y hacia la comprensión de que el hombre es hermano del hombre en todo el mundo por todo eso compañeros pues Cuba puede avanzar ahora a ritmos desconocidos en América prepararse para ese nuevo futuro que todos queremos un futuro donde la ciencia y la técnica sea puesta totalmente al servicio del hombre donde todos los adelantos técnicos todas las nuevas máquinas que se inventen sirvan para aumentar el bienestar del hombre y no para aumentar su sumisión para aumentar su hambre y en nuestro país por imperio de ese nuevo clima que se vive se ha aprendido incluso en el curso de nuestro desarrollo revolucionario el valor de la solidaridad nosotros éramos pueblos aislados cuando nos lamentábamos de los mercados que habíamos perdido me olvidé de decir de los mercados que nunca tuvimos entre nosotros como son los mercados de Latinoamérica para cada uno de nuestros países ¿por qué? porque nos aislaban simplemente porque siempre se dedicaban a hacer que nos ignorábamos unos a los otros por eso Artigas era desconocido en Cuba y Martí era desconocido en Uruguay por eso los héroes continentales no alcanzaban esa magnitud real esa magnitud de hombres de América que tienen y se circunscribían a determinados pueblos por eso todavía en América tratan de discutir si es más grande o menos grande y de a quién pertenece San Martín o Bolívar sin contar con que San Martín y Bolívar son hombres de América San Martín que murió exactamente hace 111 años hoy era un hombre de América como Bolívar no podemos decir que perteneciera a un país como Martín no nos pertenece son productos de nuestra civilización de nuestro sustrato cultural producto de todo lo que ha madurado durante años y años de lo que se ha agregado al indígena primitivo con el negro que se trajo con el español que vino a colonizar con las razas de otros lugares del mundo con nuestras condiciones sociales específicas y que han creado este hombre americano que habla prácticamente el mismo lenguaje y que de todas maneras se entiende siempre en cualquier lugar donde se exprese nosotros hemos aprendido hoy ese valor ahora saben nuestros obreros lo que significa que un terremoto deje sin casa sin trabajo sin medio de ninguna clase a los obreros de Chile y nuestros obreros inmediatamente se movilizan van ellos no el gobierno los obreros nuestro pueblo a buscar medios para auxiliar a sus hermanos porque ahora se aprende como se aprende siempre en revolución que no puede haber desunión que no podemos luchar contra los grandes enemigos separados uno de otro que solamente que solamente hay un enemigo común en este momento que es el que reúne todas las enemistades que pueda caer sobre nuestro pueblo es el que significa pereza o el que significa opresión de cualquier tipo el que significa asesinato el que significa opresión política el que significa opresión económica el que significa distorsión de nuestros desarrollos el que significa incultura todo eso lo significa el imperialismo entonces no podemos nosotros luchar desunidos no podemos uno por aquí y otro por allá eso lo aprendimos bien en Cuba aprendimos ya en el ejercicio de la revolución que cuando hay un hombre herido o dejado en Chile en la Argentina en cualquier lugar de América se está afectando la dignidad nuestra la dignidad de toda América realmente compañeros creo que las últimas palabras creo que las últimas palabras decía se han separado del tema quería decirles quería decirles esto para hacerles una advertencia y pedirles un favor revolucionario cuando recibí esta gentil invitación hace ya unos cuantos días la consulté con el presidente Aero y el presidente entendió que era correcto que estuviéramos aquí y nos pidió que hiciéramos todo lo posible porque no se produjeran ninguna clase de incidentes que pudieran manchar esta conferencia este diálogo esto que hemos tenido hoy ustedes y nosotros yo entiendo que es para mi de elemental cortesía el solicitar se los encarecidamente ustedes solicitar que sea una demostración de las nuevas las nuevas etapas a que están llegando no digamos los movimientos revolucionarios para no ponerles nombres demasiado atrevidos los movimientos populares en toda América conscientes de la importancia que tienen y conscientes de que no es necesario extremar la fuerza para lograr lo que uno persigue la fuerza es el recurso definitivo que queda al pueblo nunca un pueblo puede renunciar a la fuerza pero la fuerza solamente se utiliza para luchar contra el que la ejerce en forma indiscriminada y nosotros les podrá parecer extraño que hablemos así pero es cierto nosotros iniciamos el camino de la lucha armada un camino muy triste muy doloroso que sembró de muertos todo el territorio nacional cuando no se pudo hacer otra cosa tengo las pretensiones personales de decir que conozco América y que cada uno de sus países en alguna forma lo he visitado y puedo asegurarles que en nuestra América en las condiciones actuales no se da un país donde como en el Uruguay se permitan las manifestaciones de las ideas se tendrá una manera de pensar u otra y es lógico y yo sé que los miembros del gobierno de Uruguay no están de acuerdo con nuestras ideas sin embargo nos permiten la expresión de estas ideas aquí en la universidad y en el territorio del país que está bajo el gobierno uruguayo de tal forma que eso es algo que no se logra ni mucho menos en los países de América ustedes tienen algo ustedes tienen algo que hay que cuidar que es precisamente la posibilidad de expresar sus ideas la posibilidad de avanzar por causas democráticos hasta donde se pueda ir la posibilidad en fin de ir creando esas condiciones que todos esperamos algún día se logren en América para que podamos ser todos hermanos para que no haya la explotación del hombre o se mitigue la explotación del hombre por el hombre ya que no en todos los casos se genera sin derramar sangre sin que se produzca nada de lo que se produjo en Cuba que es cuando se empieza el primer disparo nunca se sabe cuándo será el último porque no hubo un último disparo el último día de la revolución hubo que seguir disparando nos dispararon tuvimos que ser duros tuvimos que castigar con la muerte a mucha gente nos volvieron a atacar nos han vuelto a atacar una vez más y nos seguirán atacando y esa lucha en esa forma tan enardecida que a veces divide incluso hasta miembros de la familia naturalmente que permite una construcción muy rápida del país naturalmente que hace que nuestro país marche a un ritmo terriblemente acelerado pero también deja una serie de secuelas que después cuesta curar y no es bueno ni es bonito porque hemos tenido que hacerlo y no nos arrepentimos naturalmente y creemos que lo que hemos hecho lo hemos hecho respondiendo a la justicia pero si se puede hacer pero si las aspiraciones del pueblo esas aspiraciones del desarrollo económico que son en definitiva las aspiraciones de bienestar en cualquier forma que sea y como quiera llamársela la aspiración del pueblo a su bienestar se puede lograr por medios pacíficos eso es lo ideal y eso es por lo que hay en el lugar bien compañeros hemos tenido un diálogo irregular no muy académico si ustedes no se ofenden muy cubano en su forma de expresión sin intercambio quisiera decirles que la impresión y el recuerdo que nos llevamos del pueblo uruguayo será imborrado no son palabras no valdría la pena decir palabras protocolares quizá es que no son nada más que pueblo y sobra lo de uruguayo porque todos los pueblos le风 y sobra lo de uruguayo y sobra lo de uruguayo ¡Tuba, Tuba, Tuba! 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 En todo caso, podemos decir que de estas reuniones, del intercambio que hemos tenido estos días, mis compañeros y yo, con el pueblo uruguayo, nos llevamos un recuerdo imborrado. ¡Muchas gracias! Y que ese recuerdo servirá como sirve siempre el recuerdo del pueblo y de los diálogos con el pueblo. Servirá para indicarnos todos los días que nuestro compromiso es todavía más grande que con el de seis millones y medio de cubanos. Que nuestro compromiso ha trascendido las fronteras de nuestra isla, que se ha fingado en muchos lugares de América y que debemos todos los días trabajar y todos los días perfeccionarnos. Nosotros, sin embargo, debemos perfeccionarnos todos los días y trabajar cada vez con más ahínco para ser dignos de ese compromiso que hemos contraído en estos días con ustedes. Nada más. ¡Llutas! 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 ¡Llutas en base del paradigma de la universidad. ¡Gracias! 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 ...comiendo las puertas y permitiendo la evacuación de las personas con orden y con calma. esperamos que todos ustedes colaboren una vez más conservando la calma en los breves momentos más recordamos que no se puede manifestar